Saca guitarra conformando un conjunto musical de la mano de un maestro con quien ensayábamos 5 horas, 2 veces por semana, o sea, 10 horas por semana para grabar un álbum que era un álbum que lo quería hacer con algo metido en guaraní, con algo en idioma guaraní. Grabamos dos materiales para una prueba, dos discos, dos temas mejor dicho, uno dedicado al anfiteatro Manuel Antonio Ramírez de su creación y otro misionerita con la voz de un cantor popular que estoy refiriendo a Ricardo Alves, el vocalista que conformaba nuestro conjunto. Estaba yo con la guitarra, Ricardo, el burro siempre por delante, Ricardo en la voz, Víctor Riveros en el bajo y el maestro Martín Riveros, el señor del acordeón. Este 15, ahora, hoy a partir de ahora que ya es 15 de mayo, se cumplen 3 años de subidaje a otro plano. Y con la presencia de los colegas músicos que lo conocieron, tiene una dilatada trayectoria con su acordeón fabricado, que acordá, Johnny, que lo que hiciste tocar es imposible para una persona que no esté acostumbrada a ese acordeón, porque de un lado tiene el acordeón y del otro lado tiene el bandoneón. Mezclado, es el único instrumento creado, diseñado por él y que está ahora en manos de su nieto, el nieto de Martín. Bueno, y con la presencia del Rafa, por ahí le podemos pedir el guasuncho o algunos temas de eso que suene bien, vamos a rendirle este homenaje al maestro, al señor del acordeón con el permiso de Diana, mientras descansa su voz, Martín Riveros, para vos este homenaje de tus amigos, allá, entre la luz eterna que ilumina tu alma. Rafa Encina, el Chaco de Amigos, Martín Riveros y el Pueblo. Rafa Encina, el Chaco de Amigos, Martín Riveros y el Pueblo. Rafa Encina, el Chaco de Amigos. Rafa Encina, el Chaco de Amigos. Rafa Encina, el Chaco de Amigos.